Y se fueron las participantes de la sexta competencia en Santa Anita Park. Retrasa Pretty Sissy, se ha quedado en la última posición. Noonie, número 5, se fue a la punta en el segundo lugar. Clapping Trees, en el tercer puesto avanza la tortilla Liz Baby Girl. Para el cuarto va a colocarse Pretty Sissy, dejando en la penúltima posición a She's My Flame. Noonie, número 5, está señalando el camino en 22 exactos para el primer cuarto de milla. En el segundo lugar está Clapping Trees. En el tercer puesto sigue la tortilla Liz Baby Girl. Y en las últimas posiciones avanzan tanto She's My Flame como Pretty Sissy. Cuando ingresan a la recta decisiva, tiene el control total de la carrera. La número 5, Noonie, y se dedica simplemente a galopar con su jockey Juan Hernández. Hack Trick para el jockey mexicano esta tarde, para el Hall of Famer, el Tío Bot, Bot Buffer. Fácil la victoria de Noonie, número 5. La segunda posición corresponde a la número 6, She's My Flame. En el tercero Liz Baby Girl. La cuarta posición es para Clapping Trees, lejos. Última fuera de carrera, Pretty Sissy. Una exhibición total de la número 5, Noonie, 1.8 millones de dólares. Juan Hernández y Bot Buffer, debut victorioso para la consentida.